Pero bueno, vamos ahora a hablar de lo que es el torneo, y estos ya son semifinales, y obviamente estos mazos ya los hemos visto, para los que estéis en Youtube, en los vídeos anteriores. Vemos que aquí un poquito han aprendido el tema de que el mazo de Imperial, es complicado jugar contra él, como te habilita las ciertas cosas, porque son OTK al fin y al cabo, y vemos que aquí ha quitado, uno se ha quitado el mazo de Imperial, que es el que tiene Levion, y el otro ha dejado el mazo de Imperial. A cambio, para quitarse el mazo de Últimas Voluntades, que no está mal, teniendo en cuenta que tú tienes muchas cartas que necesitan pegar a través de la mesa, si te ponen guardianes, pues no puedes hacerlo. La toma de decisiones de aquí me parece bastante bien pensada por ambos los dos jugadores. ¿Vosotros tenéis alguna opinión? Los ganos, por los ganos, van muy favorables para Jaremest, porque Maikina Portal se supone que es bueno contra los dos que tiene, y Shadow para mí es el mejor deck del meta, así que... De cara a Torneado a mí me parece que Negromante es el mejor mazo. Sí, la meta Shadow es muy buena, es que Shadow es muy estable. Tiene buena pegada, aguanta... Es que tiene recursos para todos los mazos, o sea, se puede enfrentar a todos los mazos con posibilidades, y muchas veces posibilidades muy favorables. A no ser que tengan un high roll, pero los high roll, o sea, que el tío se le abra una puerta del cielo y digan, toma esta curva, pues antes no puede hacer nada. Pero, de normal, o sea, no como la partida de Forestar que hemos visto antes, tienes muchas posibilidades. Creo que no la volverá a Mabel, bueno, el otro debería un poco baneárselo. No, a ver, yo pensaría, yo contemplaría de que eso no puede pasar dos veces seguidas. Pero bueno, aquí vamos a ver el mazo de Airen que va primero, tiene que cambiar toda la mano, y es muy mejorable lo que le ha tocado. Y por parte de Rem, teniendo en cuenta que va segundo, pues ese Maizer es brutal, o sea, y Tetra no está mal tampoco. Bueno, al menos el Goblin lo vamos a ver jugado de mano, como no cambia la cosa. ¿Y querías Tetras? Pues mira, tienes Tetra en forma de chizo, Tetra en forma de combatiente. Le faltan máquinas para darse las de comer a ese, le vendría estupéndote en el robot. La buena Tetra. El robot le vendría genial de robot. Obviamente nunca te comes a Tetra, eso es. Obviamente. Le tendrán que pegarse un tiro en el pie, una sí. Una, una, una sí, ¿no? Sí, pero bueno, tiene que estar muy mala cosa para justificarlo. Obviamente es la última, la última que comes, ¿no? La última es la prioridad, pero bueno, hay que hacerlo. Por ejemplo, si ahora roba, ya que sé, el robot, yo lo hago. Sin dudarla, aparte. A ver, es que roba, porque es importante. Buah, qué mierda. Está fatal ahora mismo. Ahí juega, sí, tiene que jugar eso. Tiene suerte de que al tener a la Loli ahora, se le compensa la curva con Meiser. Tiene doble amuleto más la muchacha. Sí. O sea, se le acaba de arreglar gracias a la Loli. Sí, gracias a esa. Acer, Caballo, Meiser, Caballo, Marí, Evo, Peles, Peles, Peles. Vale. El dar la última voluntad ahí, nada más empezar. Vosotros lo veis. El haber dado la última voluntad de curación a la mesa para robar, antes de nada. Sí, está bien. Tiene que encontrar cosas, porque no tiene nada en esa mano. Gastar otro necromancer no me gusta nada. Yo es que yo no lo hubiera hecho así. Yo hubiera tirado del LATAM. Vale, por aquí sí tiene un turno muy bueno. Sí, aquí. El único problema que tiene ahora mismo Ren es que tiene la mano muy llena. De hecho, está suficientemente vacía como para hacerlo. Mira, puede tirar de Tetra más la otra y tener dos evoluciones en mesa. Me parece más óptimo ahora mismo. Sí, deja mejor mesa y no necesitas 30.000 balas. Sí. Está bien. Y es más flexible de PP el resto. Y ahora la de la bala luego. Exacto. Es algo que es tanto de reprisa, va a segundo, tienes evoluciones de sobra. Y teniendo el Resolve en la mano. Y aparte puede robar otra Marí, por ejemplo. Y ya llegará a las 5 de vos. Fíjate lo que le ha obligado a tirar de Ceres. Que se ha montado en la moto y no le importa nada hacer, es montarse en la moto porque va a ser evolucionaria. Ella mata igual. Sí. Vale, la matas para que te dé el tick. Y te deja el bubbling. Es horrible. No le da a sac. No usa el spell. Daño y cura, ¿no? A lo mejor se lo está guardando. Yo creo que sí. Incluso a los Cres. Sí. No sé si a los dos Cres, pero a uno de los dos Cres seguro. Y el daño al otro siquiera, el de asalto. No sé si llega a 5. Si llega a 5 con este estaba bien, ¿no? Porque podía jugar Chris, tener 2 más, ¿no? Con lo que baja él y él mismo. Y robar un coste de 2. Si roba un coste de 2 va y lo juega directamente. Y ya se gasta 8 con eso. Y está bastante cerca, ¿no? Pues mira, Miser. Ahora sigue la Loli. Y aquí tenemos otra evolución más, que es la tercera evolución de esta partida para él. Acá puede ser Evo Miser, Bala y Sonic a la cara. Sí. Y se queda con 2 balas de celular. Ah, ya iba a tirar la segunda bala. No, no lo hagas. Que si te toca a Vincent. No hace falta, no hace falta. Voy a tener el Sonic para fusionarlo. También es emoción. No lo he pensado. Tiene dos veces el hechizo en la mano, así que quieras que no. Es muy jugoso. Es una mala idea, ¿eh? Una mala idea, no es. Pero no. A ver, a ver con quien le contesta. Vale, Chris ya está cargado. Pero viste, si hubiera tirado el hechizo antes, hubiera tirado caguero ahora. Sí, sí, sí. Vale, pues tira de Chris normal. Lo va a hacer igual, pero sin tener un... La juaresta. Pero eso no me gusta. Es que ha perdido... Ha perdido ofensividad ahora mismo. Sí, muchas veces por intentar sacar el máximo valor al hechizo, por lo que sea. Ah, bien, porque siempre le pones un last word a Chris y el otro a la retorno. O sea, era lo que le quieres poner. Uf, pues tiene aquí muchas más evoluciones ahora mismo, ¿eh? Ahora Rem tiene muchas más evoluciones. Le ha dejado un bicho evolucionado. Tiene un Resolve que le cuesta uno. Y encima limpia. Ha limpiado mal, pero bueno, teniendo las balas te da igual. Ah, bien. Exactamente. Te da igual. Va muy en piloto automático, porque Grimir ya está cargado. Tiene Tetra y Grimir, que eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Tiene 5 euros, así que... A la vuelta puede ser, de hecho... Son 10 es ahí, ¿no? Tetra y Grimir, sí. Está 14 porque tiene 7 pp. Exactamente, 14. Son 7. A ver, la bala esa creo que ya pega la cara. Es la de esa bala. Pero es la cuarta la que pega. Es verdad, es verdad. Sí. Sí, le falta daño, le falta daño, pero vamos, que... A ver, la mesa va a quedar ahí, porque la se va a mover. O sea, era 20. ¿Mátalo o lo mata? Mira, Eleador. ¿No? Mira, Tetra, que ya evoluciona gratis. Manual. Es que si tiene 14 y tiene 7, son 21, ¿no? Ah, si lo hace mal, no lo mata. Ya lo hizo mal. Tiene que hacer el Evo manual, pero lo llega a matar. No, le mata igual, ¿no? Sí, claro, con las balas. Ah, tiene una bala de cero. Tiene una bala de cero. Claro. Sí, tiene una bala de cero. Tiene una bala de cero. Y mira, se quita esto... Lo hace mal, ¿no? Pero lo mata, ¿no? Si tiene 7, una bala y Grimir, sí, lo mata. Vale, esto lo ha hecho para no jugar a Grimir en este turno, porque patata... Hombre, si hace 1000 latas, no lo mata. Si hace 1000 latas, no lo mata. No lo vemos que hay dentro. 1000 latas, no lo mata. Hacer las cosas porque patata es peculiar, ¿no? Tiene sentido, si hace 1000 latas, no lo mata. Me tiene sentido. Ok. A ver, pidiendo a Vincent, a última es que se asegura el daño. O sea, va a ganar. Va a ganar. Está muerto igual, porque no tiene con qué hacerle pulso. Exacto. Ni siquiera tiene forma de poder limpiar esa mesa. A ver, pone W77 guardia, pero ya está, ¿no? Si tuvieran Storms, sí, ya era un problema. Ah, no. No tiene forma de parar esto. No tienen Storm, entonces, los bichos todavía. No tiene forma de generar... ¿De qué le faltará uno? O dos. Tiene que limpiar con esto y tirar la espada del cadero. A ver, presume que no tiene Grimir, porque si no lo hubiera matado. Claro. Ya. Presume que no ha hecho mis letal, ¿eh? Claro. Presume que el oponente juega. Sí, normalmente pretendes de que tu rival no te acaba de hacer un mis letal. Es lo que se dio. Presume que el oponente juega bien. Claro, porque sí, exactamente, güey. No puedes tener en cuenta que tu oponente lo hace mal. Y de repente tendría que Rem poner ahí en pantalla un cartelito de bienvenido a SEAOS. No te he ganado por habilidad. Te he ganado porque te he destruido la mente pensando... Haciéndote pensar esto. Pero me puedes haber ganado el turno anterior. Te he ganado el turno porque... No, no, se puede pensar que se le ha todequeado el Grimir. Claro. Claro, dice... Ah, se le habrá todequeado. Qué suerte viene. Madre de tostada. Que me sigue la cuenta. Bueno, al menos no sigue un BM. Solo llamamos un BM. Y ahora a ver... Imperial. Imperial contra Dimensional. Hacer el cambio a Dimensional contra esto. Bueno, tiene una tolerancia manual inicial. No está mal. ¿Tolerancia? Es como rara la tolerancia y... A ver. La mano de Rem, cuidado. Cuidado que la mano de Rem... ¡Eh! Se la ha quitado. Porque tiene miedo... Se enfoca distinto contra... World, quizás. Puede. Una carta muerta de... A World le metes el Belfomet y se caga encima. O sea... Eso es verdad. También. Sí. En la OTK, ¿no? En la OTK, sí. Hombre. O un Alberto turno 9 que te limpia toda la mesa. También. ¡Mira! ¡Mira! Se la ha metido en el mate y la ha vuelto. Nunca se va, tío. Si se va ella, viene su hermano, tío. ¿Por qué no me pasan a mí estas cosas? Venga, ahí, venga. A cargar el vínculo, Rem. ¿Tú qué puedes? De luego. Además que tiene para cargar el vínculo... Mira, y tiene dos barcos. Aquí yo sí que espinarias la veo bien. Es un bicho que te va a terminar matando. Acá el turno 6 falta bastante, así que... Sí. Es más, con todo este mazo, llegar al turno 6 es complicado. Necesitas matarle cosas, ¿eh? Porque si no te parte la cara. Madre mía, tienes dos en la mano ya. Rem también. Galvan es un problema, porque si te mete Galvan, Galvan... Bueno, doble Galvan no le sale tan bien, porque vos te curás con Belford. Entonces, claro, no es que tragues los Galvan enteros. Vas a tragar los parciales, en segundo por lo menos. Mira, menos mal que tiene el hechizo de Aria. Menos mal que lo tiene. Porque esa vez será muy dolorosa ya. Sí, pero vamos, me viene perfecto. Bueno, la gatita. La gatita va a venir muy bien para después. Aquí tiras a Rigwar. Lo veo correctísimo. Y así ya tienes la gatita cargada. Oye, ya haces cosa con tu gatita. Oh, qué bueno. Qué bueno este, el combustión. Qué dolor. Pobre Rigwar, tío. Bullying. Pobre Rigwar, tío. Esto está feo ya incluso, eh. Básicamente porque es mucho daño que le estás empezando a cargar ya a la maldita. Uff. Ok, ya está, ¿no? Sí, se ha acabado la partida. Se ha acabado la partida. Porque si te haces algo de Galvan, está en la mierda. Se ha acabado la partida. Es que además tiene que matarlo al combustión. No, está... Ok, no. No ha matado el combustión. Ahora tiene que... Con 10 cargas más para tolerancia. Sí. A las 9 del este. Madre mía. Tienes tolerancia ya casi cargada. Madre mía. Y tú esperas que 4 se está cargando. Sí, sí, sí. Ahora no, yo no jugaría 4. Eh, ¿lo juegas? Yo le voy a la cara acá. Sí, a la cara. Yo no me irá a jugar a 4. No, no, tampoco está mal. El era desde el cargo de 19, así que queda con T4. Qué locura. Eso significa que si sobrevive cualquier bicho, jeje. Sí. Cosa que lo obliga a matar todos los bichos. Sigue siendo muy bueno. Sí, sí. Sobrevive un bicho, listo. No es que sobrevive un bicho. Le ha dejado toda la mesa viva. Claro, si es que no puedes jugar en torno a quien tiene tolerancia, tío. Porque si no, ya ha perdido. No la tiene. Voy a pensar que no la tiene. Pues nada, empate. O se acabó. Está teniendo decisiones muy complicadas ahora mismo para analizar Ren, para ser una semifinal. O sea, en la primera partida tuvo, ganó un turno después del que tiene que haber ganado. En la segunda, has dejado todo el tiempo mesa. Que si tiene una tolerancia, se está cargando de 9 todos los turnos. Pero es que tú no puedes pensar que si tiene una tolerancia cargada... Es que si tiene una tolerancia cargada, ya has perdido. Da igual. No puedo pensar en eso. Tienes que pensar... No tiene tolerancia, tengo alguna opción de ganar la partida. Pues si no, te irá a su randa. Y ya está. Ya, pero es que le ha bajado el coste de 18. Si tenía la tolerancia iba a perder. Eso lo ha tenido en cuenta. De hecho, no la tiene. Ya está. Ya ha jugado. Ya, ya. A ver. Yo lo veo bien. Bueno, la mano que tiene ahora mismo Ren es saludable. Si la tiene, perdes. Y bueno, hace otra cosa. La verdad es que no... Ah, pero con esa mentalidad, baneas el mazo. Si vas a estar todo el tiempo diciendo, voy a perder contra ese mazo... Es que yo te dije, Portal le iba a pasar fácil. Le pasó más fácil de lo que creí, creo. Sí, sí, sí. Así ha sido. Yo es que creo que también ha remado en su contra. Mira, turno 1. Estupendo. Es el mejor turno que le... Es la mejor carta que le podía tocar en turno 1. Vale, la brilla. Es un robo. Hacía y acabo. Vale, tiene dos veces a Baelion. Y... Ok, acá es Celeste, ¿verdad? Celeste. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Porque Celeste es el Latam. Si el Latam muere, Celeste sale con moto. Y eso es buenísimo. Pues ha tirado el Latam primero. Tiene el tempo. Está bien, porque al final es seguro, ¿no? Por eso no sabía cuál de los dos. A ver, siempre puede matar... ...con el Latam, así que está bien. Está bien. Ahora la duda es... Pegar tú a la cara y te radear. A la cara, ya. Que él decida y ya luego te radear. Lo veo bien. Mira, si entre tú no tiene el dorado y viene el hechizo para poder... ...curarse y todo lo demás. Y llenar mesa. ¿Cómo te sientes con toda esta interacción, ¿verdad? Sí. Y tira de ahí de ese señor. Lo peor que puede hacer es no tradear el Latam. Pues... Le parece que este señor... Porque le deja hacer el coste 3. Y luego atapar el coste 3. Y evolucionar y salir algo con el rush de la ley. Y le está regalando. 4-2. Así que... Igual gratis. Pues puede ser partida esto, ¿eh? Sí. Perfectamente. Que le queda genial ahora. Estamos viendo que cuando juega la vida imperial este señor... ...como que está tirando demasiado agresivo. O sea, está pegando todo el tiempo a la cabeza como... ...sin pensar en qué te pueden jugar los rivales. Que hay que jugar agresivo con el mazo, ¿no? Pero... Es a lo que va, ¿no? Pero... Sí, pero... Pero también hay que tomar alguna posibilidad. También hay que pensar de que... Tu rival también juega. Vale, le chicas este para curarse. No está mal. Y sigue robando. Vale. Pues ahora traerías el esqueleto. Sí, da igual. Ahí traes eso ahí. Traes eso en el otro 1-1. Y ahora evolucionará este para que el que entre, entra con la moto. Es buenísimo. Es que limpia todo. Y... Y encima escadero. Ni más ni menos. A ver. Como encima sobrevive. Es demasiado bueno esto. Esto ya... Le ha robado la mesa. Está 18 de vida. Mira, reward. Y lo evoluciona. Sí, pero... Esto es lo único que hace es que te... Te vas a comer mucho daño en este turno. Después va a limpiar la mesa. Básicamente. Después va a limpiar la mesa. Eso no te lo nega nadie. Pero... Yo ahí veo... 9 daños. Que puede ser más si evoluciona cosas. Sí, sí. Humilteo. Ha entrado. Sí, pero humilteo ahora mismo. ¿Caguero revir, supongo? Hmm. Hmm, sí. No sé si roba ya. Si roba, laza seguro. No, yo creo que da igual. Aunque no robe. Laza, laza seguro, ¿no? Generas espadas. Está solo que a los 10, o sea... Sí, 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 sí. Si estamos hablando, si haces eso, tiene 5. Hmm. O sea que... Si esto roba, llega, ¿no? Sí, roba. O sea, si roba, llega. Juega al esqueleto. Y pega toda la cara. Con Evo. Ya lo mata a la vuelta con espadasos. Sí, debería evolucionar, porque es que tiene... Además, los dos cagueros... Sí, hombre, sí, tiene que evolucionar. Los dos cagueros te proporciona más. Ahora la próxima partida, ¿no? Por lo menos que evoluciona el 2-2, que sube igual. Vale, evoluciona el patrallor. Pues no. Puede ser la patrallor, ¿no? Puede ser la patrallor, ¿no? Puede ser la patrallor. Vale, evoluciona el patrallor. Para minimizar las posibilidades, pero el turno sí. Bueno, por lo menos lo gasta la evolucion. Y acá estamos hartos siempre. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Son dos espadas. Por eso. Son dos espadas, no. Da igual lo que juegue. Primero, el re guarder está ahí. Está ahí, que se come dos. Se come dos. Y no tiene con qué curar. Se muere. Y se están cargadas. No, no, no. No, 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 no. Sí, eso no es lo que necesito. Venga. Hacerse a Simi con la cabeza de Rem. Bueno, con Decre Impulso también. Hombre, un fantasma en moto. Juego lleno justamente para que no... Sí, para que no tirara. Que no pudiera dos espadas y que se haga tena Decre Impulso. Nada. Igual le ha dejado bastantes opciones, ¿no? Pero igual le falta un daño con Mistolina. Me ha sacado un daño, que era otro lleno. Sí, ¿no? Pues era lo único que le servía. Nada, hay otra carta que vaya a la cara, ¿no? De jugador. Eh, Alberto. Ah, no, Alberto cuesta cinco. Pues sí, sería eso. Sí, cuesta cuatro menos, ¿sabes? Aún así, me parece que esta semifinal, comparado con las cuartos de final que hemos visto hasta ahora, no me ha gustado tanto, la verdad. No sé si han gastado toda la suerte, o... Que guardo me parece muy malo. Es que no es un mazo bueno para un torneo. A ver, Imperial yo es que lo veo como un counter. Me parece mejor el OTK incluso. El OTK por lo menos sí que lo veo bien, porque te sirve para cerrar alguna composición. Sí, y OTK, quieras que no, OTK, lo tiene la propia palabra. Él gana por sí mismo. No es un mazo de respuesta. Y... No sé. Es que es lo de siempre con S.B.O.R. desde que... Desde que sí. Funciona, sí. Le gana algo, no. Y es lo que le pasa a veces a Shadow. Sí, pero el Negromante es más hardcore. El Negromante es más hardcore porque el Negromante o... O está en el pozo más absoluto y no se la ve nunca, o es un mazo que todo el mundo lleva en top 8. En cambio, Imperial eso no le ha pasado. Shadow es normal... Bueno, puede ser malo, ¿no? Sacando cuando es malo, porque cuando es malo nada se juega. Sí. Es normal y no existe, digamos. Porque War normal existe, ¿no? Cuando está normal se ve que lo juega gente en Ranked, ¿no? Cuando Shadow está normal no se juega directamente. Exacto. Y Shadow cuando es bueno está roto. Sí, como este. Pero War nunca está roto, ¿sabes? Y nunca lo dejan, porque siempre se lo narofean. Es verdad, nunca está roto. Nunca lo dejan estar roto. Ese es el problema. Es verdad, sí, sí. Nunca está roto. Es que ni siquiera en los comienzos del juego, que era el mazo que más capacidad de asalto tenía, que más llenado de mesa tenía. Y ni siquiera en los comienzos del juego tenía esa capacidad de ser el mazo tier 1. No, creo que estaba bueno, bueno, al inicio, ¿no? Cuando, ¿cómo se llama esta chica? La que baja los tokens. ¿Eh? ¿Otohime? ¿Otohime? Ah, sí. Cuando Otohime costaba 5. Cuando Otohime costaba 5, era bueno. Ya, pero porque estábamos hablando de una época en la que no había capacidad de respuesta ante ese. No habían áreas. No sabo. Exacto. Tiene gracia. No habían áreas, pero había la mejor área de juego. Curioso, ¿no? O sea, no había, pero estaba la mejor de juego. Creo que nunca han printeado una mejor carta que Temis. Y no creo que lo hagan. No. Es una carta demasiado peculiar. Intentaron una que era con Derrúnico, que era exiliadora. Existió una en Dracónico que si tenías 10 pp, exiliaba toda la mesa, amuletos incluso. Eso tuvo que ser nerfeada porque era demasiado exagerado. Eso es nerfeo, pero ahora sería una mierda. Eso tiene gracia. Imagínate estarte 10 pp en limpiar. Ya ves, tío. No ha cambiado nada el juego. ¿A quién le importa, no? Te aplaudo. Estamos hablando de una época en la que a lo mejor cuatro turnos consecutivos se jugaban cuatro cartas, que era bajamund, 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 bajamund. O sea, estamos hablando de esa época del juego. O sea, vamos a hablar de una época en la que a lo mejor cuatro.